Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Hermano, hermana, qué alegría poder estar comunicados a través de este medio. Bendecimos al Señor que es bueno y generoso, y que guarda su palabra para siempre. En ese nombre, en el nombre imponderable de Jesús, te bendecimos a ti, a tu casa, deseando que Dios en este día te dé lo mejor, y que use la palabra para edificarte de una manera permanente. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. A continuación estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a la palabra, vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 37. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 37. Voy a leer allá en la pantalla. Dice, pero que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón, guardar a su hija virgen, bienhaz. Este versículo, aunque yo no estoy hablando en ese contexto de las vírgenes, pero este versículo contiene todo elemento que revela lo que Dios nos está predicando acerca de la voluntad. Miren lo que dice, pero el que está firme en su corazón. Primeramente comenzamos a definir lo que es el corazón desde el punto de vista bíblico, especialmente del Antiguo Testamento. Y la palabra corazón tiene una connotación muy amplia. Por ejemplo, se habla del corazón, de todo lo que es el interior del hombre, su mente, su conciencia y también su voluntad. También todo eso, todo lo que es el ser interno del hombre es el corazón. Pero hemos dicho que la voluntad es la que rige, es la que guía el corazón. A través de la voluntad tomamos decisiones. Y por eso dice ahí, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad. Y hemos hablado de lo que significa ser dueño de su propia voluntad. Una persona que es dueña de su propia voluntad es una persona que es libre. Un esclavo no es dueño de su propia voluntad, porque la Biblia dice que somos esclavos de aquel a que nosotros obedecemos. Y no tiene que ser aquel, sino aquello a lo cual nosotros obedecemos. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la verdad de Dios la que nos hace libres. Y para uno ser libre, uno tiene, bueno, nosotros sabemos que es la verdad, es Cristo el que nos hace libres. Pero estamos hablando en la vida diaria, en la vida práctica, en cuanto a cómo nosotros usamos la voluntad, y a quién nosotros le sometemos nuestra voluntad. Una persona esclava no es dueña de su voluntad. Una persona que esté cautiva en cualquier vicio o práctica, no es libre, y por eso su voluntad está cautiva. Cuando nosotros nacimos de nuevo, se sobreentiende que la naturaleza nueva que el Señor nos dio es una naturaleza santificada, es una naturaleza que tiene la imagen del Señor, el carácter del Señor, Dios es espíritu, y Él nos hizo un espíritu con Él. Hemos nacido por la palabra en el espíritu de Dios. Y cuando habla de espíritu, habla de la naturaleza moral de Dios. Se puede decir así, el carácter de Dios. Porque el diablo es espíritu, y los demonios también son espíritus. Así que hay que hacer una distinción entre lo que es la composición espiritual, en este caso. Así como el hombre fue hecho del polvo de la tierra, y el hombre es materia, pues los demonios son espíritus. Cuando la Biblia habla de espíritu, está haciendo alusión al espíritu santo, está hablando de la naturaleza moral de Dios, en cuanto al carácter del Señor. Y nosotros hemos nacido de nuevo, y tenemos esa naturaleza santa. Pero a la vez, simultáneamente, tenemos una naturaleza pecaminosa que heredamos también de Adán. Y hemos leído en Gálatas, capítulo 5, hemos leído que hay una pugna, hay una rivalidad entre la carne y el espíritu, el espíritu contra la carne. Y que una cosa se opone a la otra, para que nosotros no hagamos lo que queremos. Quiere decir que el espíritu santo pelea para que nosotros no le demos la voluntad a la carne. Y la carne pelea para que nosotros no le demos la voluntad al espíritu. Y hay ese conflicto interno en nosotros. Hasta el día de Cristo. Cuando Cristo venga, la Biblia dice que seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojo la final trompeta, lo que se llama glorificación. Y el pecado será desarraigado de nosotros. Entonces, solamente vamos a poseer una sola naturaleza, la espiritual, la de Dios. Por eso, nosotros anhelamos con toda la creación, el día glorioso de los hijos de Dios, donde seremos transformados. Y Pablo gemía cuando decía, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Refiriéndose a esa naturaleza. Amados, Dios quiere que nosotros no nos conformemos simplemente con saber que hemos nacido de nuevo. No hacemos nada con nacer de nuevo, sino andamos en el espíritu. El apóstol Pablo nos habla mucho de eso. Explica mucho acerca de eso. Los corintios, por ejemplo, eran una iglesia muy carismática. Era la iglesia donde más se manifestaban los dones. Pablo dice que no faltaba ningún don, pero era la iglesia más carnal. De tal manera que Pablo decía, yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales, porque ustedes son niños en Cristo. Hay pecados entre ustedes que no se nombran ni siquiera, entre los gentiles. Todo tipo de vicio. Y es algo que no se puede entender. Es una contradicción que la iglesia, donde se manifestaba más el espíritu, o sea, los dones del espíritu, era la iglesia más inmadura. Y eso es algo que para mí sucede también hoy. Y lo digo con mucha tristeza, y lo digo también en el libro La Vida del Espíritu, que aquellos que predicamos la experiencia con el Espíritu Santo, lo que se llama neopentecostalismo, que nosotros pertenecemos, todos aquellos que tienen una experiencia con el Espíritu Santo, y han sido bautizados con el Espíritu Santo. Tristemente somos las iglesias que más producimos escándalos. Hay muchos escándalos. Y yo me he dado cuenta, y lo digo con mucha tristeza, no lo digo para criticar, lo digo con dolor en mi corazón, lo digo en el libro, que no le hemos dado un testimonio a las iglesias históricas, porque hay mucha carnalidad. Yo creo que se repite la experiencia de los corintios en el tiempo de hoy de la misma manera. Veo mucha falta de integridad, y no lo digo por nosotros, lo digo en mi experiencia, en mis viajes, en el mundo, en las invitaciones, y bueno, me doy cuenta, y vuelvo y repito, con mucha tristeza, lo digo porque no debe ser así. Se sobreentiende que aquellos que han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, ya han nacido de Dios, primeramente, y luego han sido bautizados en el Espíritu Santo. Se sobreentiende que sean más maduros, más espirituales, pero no sucede así. Porque acuérdense que madurez espiritual, según Pablo, es andar en el Espíritu. A un niño, un niño, vamos a poner un ejemplo, un niño de 10 años, que tenga una experiencia con el Espíritu Santo, y ese niño, nació de nuevo, y tiene una experiencia con el Espíritu Santo, y ese niño vive en el Espíritu, en integridad para con Dios, en santidad, en amor, en gozo, en todo lo que es el fruto del Espíritu, justicia, verdad, misericordia, fe, integridad, en fin. Si ese niño vive así, ese niño es maduro, quizás no sea maduro en el aspecto emocional, pero sí lo es espiritual, porque anda en el Espíritu. Amén. Entonces, sí, un aplauso al Señor. Entonces, usted, se puede evaluar a usted mismo, si usted es una persona madura en el Espíritu Santo, Pablo, dice, el apóstol que escribió el Epístolo a los Hebreos, dice, dice a los hermanos, que muchos de ustedes ya deberían de ser maestros, a causa del tiempo, sin embargo, tienen que ser constantemente enseñados en los rudimentos, en lo elemental de la fe. Porque no había madurez. Y ahí habla, justamente, en el contexto habla de la madurez. Madurez es cuando usted anda en el Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en santidad, en justicia, en verdad, donde la voluntad suya está sometida al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo guía, y se ve en usted el Espíritu de Dios, la naturaleza del Señor. Que eso lo he explicado muchas veces. Lo que la Biblia dice, la renovación en el Espíritu Santo. Es ser, hemos sido transformados. Esas dos palabras, renovación, transformación, pueden ser algo semántico, porque ya yo les dije que el hombre viejo, el hombre viejo, no cambia, ni puede cambiar. La Biblia dice que el hombre viejo, no quiere agradar a Dios, ni tampoco puede agradar a Dios. Ni puede, ni quiere, ni puede. Está viciada la naturaleza. Por eso, no puede cambiar. Y el hombre nuevo, no necesita cambiar, porque es perfecto. Es la imagen de Cristo. Y no necesita ser renovado en un sentido, porque ya es nuevo. Y si es nuevo, se renueva, lo de viejo a nuevo. Pero si es nuevo, ya no necesita renovación. Cuando la Biblia habla de renovación, está hablando, y ahí ven, por eso es semántico, tiene que ver con el idioma. ¿Cómo usted lo entiende? Renovación significa, que mi hombre nuevo, mi hombre nuevo, ha tenido, toma dominio, y está subyugando y dominando al viejo. De tal manera que el viejo ni habla, está mudo, porque está sujeto. No reina el pecado, en nuestro cuerpo mortal. Está sujeto. No habla, no respira, está como si fuera muerto. No está muerto, porque solamente, Cristo lo clavó en la cruz, pero todavía está en nosotros, hasta el día de Cristo. Me comunico. Entonces, cuando usted habla de renovación, o transformación, o es un vacío transformado, entienda, que transformación significa, que el hombre nuevo, está gobernando al viejo. Y en usted se ve, en su persona, se ve el carácter de Cristo. Y la gente dice, wow, es una persona consecuente, santa, una persona íntegra. No significa que su naturaleza, vieja cambió. No, no, no. Si se descuida, vuelve a lo mismo de antes, porque está viciada la naturaleza. Por eso tiene que estar constantemente, andando en el espíritu. El cristiano no se puede dar el lujo, de descuidarse. Nuestra voluntad tiene que estar sujeta, al Espíritu Santo, siempre decidiendo por Dios, para Dios, y con Dios. Amén. Constantemente. No podemos descuidarnos. Es algo de toda la vida, hasta el día de Cristo. Amén. Entonces, a eso me estoy refiriendo constantemente. Y es bueno, amados, eso no se puede dar, como algo tácito, sobreentendido. Cuando usted, en su vida cristiana, usted tiene que tener esa conciencia. Y nosotros, cuando los predicadores, siempre tenemos que hacer hincapié, tenemos que enfatizar a los hermanos, que se entienda lo que estamos diciendo, para que no se confunda, la gimnasia con la magnesia. O sea, no confundamos las cosas. El hombre viejo no puede cambiar. Ni quiere, ni puede. Y el nuevo, no necesita tampoco cambiar, porque ya es perfecto. Entonces, como hay una batalla en nosotros, lo que se va a manifestar en nuestra persona, lo que la gente va a ver, es cuál de las dos naturalezas tiene el gobierno. Si esa es la naturaleza de Cristo que tiene el gobierno, la voluntad nuestra va a estar sujeta al espíritu. Y las decisiones nuestras van a ser de acuerdo a Dios, conforme a Dios, en armonía con Dios y con la palabra. Entonces, se va a manifestar en nosotros, la naturaleza divina, el carácter de Cristo. Y la gente va a glorificar a Dios. Como dice Pablo, la gente glorificaba a Dios en mí. Qué hermoso cuando la gente glorifica a Dios en nosotros. Así alumbre vuestra la luz delante de los hombres, para que los hombres viendo vuestras obras, glorifiquen al Padre que está en nosotros. Nosotros andamos en obras preparadas desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios determinó elegirnos y nos llamó a santidad. Dice que nos eligió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que, en Cristo Jesús, en la iglesia, como cuerpo, Dios está formando, está formando un hombre nuevo. Fíjense lo interesante de la Biblia. La Biblia enseña que cada cristiano es templo del Espíritu Santo. Pero la iglesia, colectivamente, como cuerpo, es templo del Espíritu Santo. La iglesia dice que cada cristiano, cada cristiano debe nacer de nuevo, debe ser bautizado con el Espíritu. La iglesia, colectivamente, el día del Pentecostés, la iglesia fue bautizada como cuerpo con el Espíritu Santo. Pero, según el libro de los Hechos, hay una experiencia individual. Cada, cada cristiano debe ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero la, y todos participamos de un, de un bautismo, de un solo bautismo, colectivamente, porque el Espíritu Santo bautizó a la iglesia. Lo mismo pasa en el hombre nuevo. Cada cristiano es nacido de nuevo. Entonces, según Pablo en Efesios, Dios de la iglesia total está siendo, está, está también haciendo un nuevo, un nuevo hombre, que es Cristo en toda la iglesia. Así le enseña la palabra del Señor. Entonces, la Biblia dice, dice Pablo, si, si, si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hágalo para la gloria del Señor. Amados, constantemente estamos tomando decisiones, constantemente. Y cada vez que tomamos una decisión, nosotros lo hacemos por medio de nuestra voluntad. Porque hemos definido y así lo define el diccionario, voluntad es la facultad que tiene todo ser humano de decidir, de tomar decisiones. Y yo he dicho muchas veces en estos mensajes que no solamente Dios anda detrás de nuestra voluntad y el diablo, sino que nuestros amigos, nuestros vecinos, el esposo, la esposa, todos los que nos rodean, pero también aquellos que tampoco, que no conocemos como los comerciantes, los políticos, somos bombardeados de muchas maneras. El internet, ya ustedes saben, son millones y millones de información que recibimos y todo lo que tiene una página quiere conquistar y persuadir y tener seguidores. y nosotros tenemos que tomar una decisión constantemente y es nos guiamos por el espíritu o nos guiamos por nuestra voluntad, nuestros deseos o por aquellas cosas que nos quieren seducir en el ambiente donde vivimos. Tenemos que constantemente estar tomando decisiones. Yo les pido a Dios que así como el mensaje del orgullo que tanto nos ministró y el mensaje de la verdad que no nos ministró tanto como debiera habernos ministrado, que también este mensaje porque es trascendental amados. Aún cuando estamos dormidos estamos decidiendo oigan bien aún cuando usted está dormido usted está decidiendo. ¿Saben por qué? Porque los sueños revelan la realidad que vivimos. Generalmente las cosas que soñamos son las cosas que nos preocupan o nos ocupan o las cosas que tienen una influencia sobre nosotros y aunque aparentemente usted diga yo no soy responsable de mis sueños sí, sí y no no porque usted no está consciente un estado consciente pero sí porque los sueños están revelando lo que usted es lo que usted es como persona porque eso es generalmente generalmente lo que soñamos así que esto es un asunto serio amados serio usted tiene miren la decisión más importante con relación a la voluntad suya es ¿a quién usted se le entrega? esa es la decisión más importante de su voluntad ¿a quién usted se le entrega? Dios quiere crear una conciencia que usted esté alerta constantemente cuando alguien se acerque a aconsejarlo o a sugerirle o a invitarlo que usted pueda ser una persona reflexiva porque la fuerza es reflexiva no es impulsiva usted tiene que decir espérate espérate déjame digerir lo que tú me estás diciendo porque si tomo una decisión yo voy a glorificar a Dios o voy a desagradar a Dios voy a ser edificado o voy a ser perjudicado así que cada decisión tiene relevancia porque tiene trascendencia yo puedo hablar de las decisiones usted se usted a veces tomamos decisiones sin prevenir las consecuencias usted dice me están ofreciendo por ejemplo un trabajo en California un buen trabajo con muchos beneficios y eso va a terminar con mi problema aquí en Nueva York y que hace usted pone sus ojos hacia allá y tome el avión y se va pero cuando usted llega allá primeramente usted va a tener vecinos que no son los mismos va a comenzar a hacer amigos que no son los mismos va a ir a una iglesia que no es la misma va a estar en un ambiente donde no es el mismo y todos esos factores van a contribuir en la vida suya y cuantas personas se han desviado y dice lo que yo nunca lo que nunca me sucedió en Nueva York mira lo que me está sucediendo a mí aquí tengo más dinero tengo una casa tengo esto tengo aquello pero mi vida espiritual ha declinado o mi hija se casó con un inconverso o mi hijo que antes ni siquiera veía eso de drogas ahora está en la droga se dice wow que es esto señor que está sucediendo y Dios responde tomaste una decisión sin mi consentimiento yo soy tu señor y si yo soy tu señor entonces tu vida es mía y si tu vida es mía entonces el que decido por ti de vos soy yo el cristiano no se guía por oportunidades ni por presión de ambiente ni por preferencia ni por deseos sino por un así ha dicho Jehová sinceramente yo le pido a Dios por mí por ti por nosotros que estemos alerta en cada decisión que tomamos porque tiene importancia por sencilla que sea la vez pasada terminamos hablando de la manera los métodos que usa Satanás para apropiarse de nuestra voluntad y la forma del Señor trabajar para conquistar nuestra voluntad y decíamos y leímos hoy vamos a abundar un poco más en eso que Satanás usa la tentación la seducción nos pone trampas a través de los deseos para obligarnos y comprometernos a seguir una dirección pero el Señor no el Señor nos pone dos caminos aquí está el camino de la vida y el camino de la muerte yo te aconsejo que tú tomes el camino de la vida y nos dice y él dice si te vas por aquí es un camino de maldición y este es un camino de bendición tú tienes las dos opciones o tomas el camino de la maldición o el de la bendición yo te aconsejo que tú tomes el de la bendición y seguir mis caminos Satanás te da siempre un incentivo cuando él te tienta porque dice que somos tentados de acuerdo a nuestros deseos voy a abundar más en eso hoy entonces el que anda en pos de sus deseos todo deseo satisfecho produce una complacencia en uno no es así por sencillo que sea usted le gusta una bebida como el café como el té como el chocolate y usted siente placer si usted le gusta tal comida tal alimento usted siente placer usted lo prefiere usted lo pide usted lo solicita y cuando usted se usted saboreando ese alimento usted usted se goza y el paladar lo disfruta y usted lo detiene en la boca y no se lo quiere tragar porque usted sabe que después que pasa por la garganta ya no percibe el gusto usted lo saborea y el diablo dice como le dijo a Eva disfrútalo ahora y tú vas a pagar después con intereses fíjate el diablo te da un placer te ofrece un placer aparentemente una conveniencia para seducirte y convencerte para que tú le entregues la voluntad Dios dice aunque el camino que yo te estoy ofreciendo no va a ser agradable es el camino que te va a llevar a la paz al gozo a la seguridad a la liberación y a la salvación no necesario necesariamente tú vas a tener placer no necesariamente pero en ese camino como dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza amén no significa que no se disfruta en el en el huerto de Dios si amor gozo la paz esperanza seguridad pero además Dios te ofrece un camino de santidad un camino de justicia un camino de carácter que aunque hay que pagar un precio tú tienes que mirar el final hacia donde te lleva el camino de Dios amén toda mala decisión trae tristeza dolor perjuicio en el momento hay disfrute pero después es un camino de muerte como dice la palabra pero el Señor cuando está en ese proceso de apoderarse o conquistar nuestra voluntad el Señor es muy claro el Señor no te engaña la tentación es un engaño es una trampa pero Dios no pone trampas Dios te habla claro este camino va a ser difícil va a ser complicado porque más tarde voy a hablar vas a tener que negarte a ti mismo vas a tener que vas a tener que pagar un precio pero este es un camino de vida de honra de distinción de elevación lo noble lo justo lo verdadero lo que es digno de alabanza este es mi camino y Dios te lo advierte cuando Jesús dijo el que quiera venir en pos de mí niegue a sí mismo y Jesús dijo el que no dejaré padre, madre, mujer hijo por seguirme a mí no es digno de mí Jesús en ese contexto dijo quien que vaya a edificar una casa no se sienta primero a veces la puede terminar y después dice y quien que tenga diez mil soldados y va a pelear con con un ejército de veinte mil no se sienta a decir voy a pelear yo voy a pelear una guerra que la voy voy a pelear una guerra que la voy a perder no, 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 no dice Jesús si es sabio hace embajada y llama al enemigo vamos a llegar a un acuerdo entre tú y yo acá y en ese contexto en ese contexto Jesús lo que quiere decir es si tú decides seguirme piénsalo bien como el que vende y fija en una casa si la vas a terminar o el que va a pelear con un ejército mira a ver si tú puedes pelear y en ese contexto dice que quiere decir si tú me vas a seguir piénsalo bien o sea Jesús no te dice ven súbete conmigo al avión y te voy a dar un paseo en los aires y cuando tú estás allá arriba te dice yo te subí aquí para que tú te tires así que ponte el paracaídas no porque no me lo dijiste abajo así hace el diablo no te lo dice abajo y después te tiras de allá arriba Dios no el Señor te dice vamos a subir a 30 mil pies o a 10 mil metros y te vas a tirar en el paracaídas te voy a enseñar pero te lo dice abajo no te pone trampas y si el diablo es tramposo todo ser humano lo es porque todos tenemos la misma naturaleza que él y todo el que se acerca a ti como tiene una naturaleza también como la tuya pecaminosa ya sea que te dé un consejo con buena de buena voluntad sin una mala intención te puede conducir por un mal camino más aquí imagínate tú que te esté tratando de persuadir un carnal ¿dónde te va a llevar un carnal? pues a la carne tenemos que comenzar en las cosas diarias aparentemente irrelevantes a tomar buenas decisiones tenemos que ejercitar la voluntad en el camino de Dios ejercitarla miren yo quiero que hablemos un poquito hoy de sigamos abundando abundando la voluntad obedece a los deseos y a las necesidades vamos a hablar de eso ¿a qué obedece la voluntad? a los deseos y a las necesidades la voluntad conjuga un solo verbo el verbo desear yo deseo yo deseo yo deseo usted lo conjuga en primera persona del singular usted dice yo deseo yo quiero yo deseo yo quiero yo deseo yo quiero yo deseo yo quiero querer desear son los verbos que rigen la voluntad pensemos yo quiero que vayamos al Génesis capítulo 3 y entremos vamos a comenzar desde el principio cuando la voluntad de nuestros padres fue entregada por primera vez y fue fue seducida la voluntad de nuestros padres vamos a comenzar con el uno rapidito y vamos a llegar a donde queremos dice pero la serpiente era como astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho ya saben que esa serpiente es el diablo la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto diga es una mentira diga es mentira ahí dice que la serpiente era astuta para decir que era mentirosa ahí está diciendo una mentira y Eva sale a corregir esa mentira versículo que sigue y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer en otras palabras él nos prohibió un solo árbol no todos los árboles como tú estás diciendo así que ella estaba muy clara pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis ella está repitiendo lo mismo que Dios dijo tenía claridad ahora viene el cuatro entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis y contradice a Dios primeramente una mentira una exageración Dios dijo puedes comer de todos los árboles menos de ese el diablo dice con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto es una exageración mentirosa ahora cuando ella sale a defender a Dios y a decirlo correcto entonces viene viene entonces la segunda saeta entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis otra mentira no moriréis miren el proceso del engaño sigue seguimos porque es muy conocido esto sino que sabe Dios o bien sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal dice se van a abrir vuestros ojos y le está ofreciendo conocimiento había dos árboles en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal el árbol de la vida porque la serpiente no llevó a Adán el árbol de la vida sino al árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba prohibido en realidad lo que Dios estaba evitando era que ella conociera el mal porque el bien ya lo conocía ella fue creada a la imagen de Dios así que conoceréis el bien y el mal es una mentira será vas a conocer el mal pero él no le dijo vas a conocer el mal sino el bien y el mal igual que Dios que conoce el bien y el mal naturalmente Dios no participa del mal está hablando de en cuanto a información seguimos escuchen ahora como cayó en la trampa y fue cebada el cebo que le ponen a los animales para entramparlos y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos mire que cambió la percepción el engaño cambia la percepción ya lo vio bueno para comer yo no sé si ya se lo había comido cuando dijo eso y que era agradable a los ojos y árbol codiciable nota la palabra nota la palabra bueno si era bueno era porque era bueno al gusto era agradable a los ojos o sea era apetitoso muy apetitoso en cuanto en cuanto a la apariencia los ojos se deleitaban en una fruta muy hermosa agradable apetitosa buena para comer por el color se ve que es buena que tiene un buen sabor árbol codiciable para alcanzar sabiduría ahí está lo que el diablo estaba ofreciendo conocimiento sabiduría y lo vio como codiciable y tomó de su fruto y cuando dice tomó diga decidió diga conmigo otra vez dígalo sin timidez decidió decidió fue que él entregó la voluntad al enemigo y tomó de su fruto y comió o sea hizo lo que él quiso y dio también a su marido no sé cómo fue Eva donde Adán el cual comió así como ella y los dos cayeron en la trampa hay dos aquí hay dos palabras que nos ayudan a entender primeramente es la palabra agradable agradable la palabra agradable en hebreo se traduce anhelo anhelo por implicación deleite en otras palabras era deleitoso se traduce satisfacción al comer lo es satisfacción se traduce encanto naturalmente también agradable contentamiento y también se traduce desear deseo y querer ahí están los tres verbos que tienen que ver con la voluntad desear deseo es es lo mismo desear y querer vamos a decir así desear y querer diga desear y querer la palabra agradable es desear en otras palabras del diablo la serpiente apeló a sus sentidos a su mente con un razonamiento falso y a su voluntad porque apeló apeló a algo agradable apetitoso cada vez que nosotros decidimos y queremos algo noten ustedes la relación hay una relación aún en el significado en hebreo entre la palabra agradable y la palabra codiciable codiciable aquí viene de una raíz que significa deleitarse usted codicia algo que usted cree que lo va a satisfacer lo va a deleitar algo deseable y se traduce también desear ambas palabras se traducen desear y tiene que ver con con algo que produce placer en mi satisfacción en mi quien que sale de compra como las mujeres que tienen el shopping ministry ministerio de compras quien compra algo que no me gusta y que no necesito bueno la mayoría compra cosas que no necesitan porque tienen cautiva la voluntad pero cada vez que adquirimos un producto es porque nos gusta se hace algo para comer que agrada mi paladar o si es ropa que me veo bien con ese color con ese vestido me queda bien por eso en las tiendas hay espejos por doquier para que eso se mire así se mire así se mire así se mire así me veo deleitoso me veo codiciable me veo agradable lo compro el perfume me gusta el olor y ese doctor ay que cristiano carnal el esposo dice o la esposa no no compres ese pero ese es el que me gusta ese es el que deseo ese es el que me queda bien si voy a invertirme dinero tengo que quedar satisfecho o satisfecha lo que quiero voy a comprar un auto es lo mismo no me gustan los asientos me gustan los asientos me gusta así me gusta como corre me gusta me gusta me gusta me gusta por eso lo deseo lo codicio me apetece lo quiero es una casualidad que es el deseo el que mueve la voluntad que yo dije es el deseo el que mueve la voluntad es maduro aquel que adquiere lo que no tiene apariencia lo que no me gusta lo que no me agrada pero lo que me conviene voy a hacer una decisión correcta eso es madurez en que se en que se distingue un niño de un adulto bueno depende porque hay adultos que son niños pero todo el niño come lo que le gusta por eso es muy difícil alimentar a un a un niño correctamente si usted lo complace va a ser pizza hamburgues papas fritas coca cola eso es lo que va a pedir el niño lo que me gusta pero papi es que eso es bueno te alimenta eso es lo que come popi mira el brazo como lo tiene el niño yo no quiero eso no me gusta es amargo y usted le pone al niño brócolis aquí o cualquier otra cosa que no sea que es lo que come popi oh espinaca y le pongo una pizza aquí y un hamburger aquí una coca cola aquí que va a decir que va a decir el niño y papi porque le dice porque me gusta y usted dice ay pobre niño y Dios dice pobre adultos porque así decidimos nosotros lo que me gusta lo que quiero lo que es agradable al paladar lo que es agradable a la vista lo que tiene apariencia eso es lo que quiero oigan la palabra codiciable que es algo codiciable algo que me apela a mi gusto nadie cayera en una tentación nadie fuera seducido si no le presentan algo agradable en el área donde uno lo quiere o no es así si no hay tentación quien decide por lo que no me gusta bueno a mi no me gusta la cruz de Cristo no, no me gusta una vez yo leí una historia una vez de un misionero que duró 40 años en el África se jubiló y estaba dando estaba predicando en una iglesia un seminario como dicen ellos acerca de misiones y él estaba hablando de sus experiencias en África y como él todo lo que todo lo que vivía dormía en la selva no tenía techo le picaban los animales y estaba expuesto con depredadores y bueno hablaba de las calamidades que él sufría entonces cuando terminó la charla era como una conferencia había una sección de preguntas y alguien preguntó hermano pastor a usted le gustaba su trabajo y él dice yo duré 40 años en África usted me está preguntando si me gustaba mi trabajo pues mi respuesta es no me gustaba para nada mi trabajo dice mire lo que respondió literalmente mi esposa y yo tenemos un gusto más o menos refinado y no nos gusta vivir entre excrementos de cabras comiendo insectos y expuesto a la muerte con tigres y leones y durmiendo en el suelo no no me gustaba mi trabajo ahí me gusta vivir aquí en Estados Unidos donde yo voy a supermercado con mi carrito y he hecho todo lo que quiero así que me gustaría dormir en mi cama tranquilo con calefacción o con aire acondicionado así que me gusta y esta fue su respuesta que me guste o no me guste eso no importa lo que importa es que Cristo me lo pidió y el amor de Cristo me constriñe entendemos cuidado con lo que me gusta ¿qué le pasó a Sansón? elígeme esa porque esa agradó mis ojos y esa le sacó los ojos le gustaba a Dalila ¿y qué pasó con Dalila? con Dalila perdió los ojos tan linda la Dalila pero me debilitó la Dalila por Dalila me sacaron los ojos decidí porque me gusta ahora la palabra codiciar en castellano se define desear con ansia oiga bien desear con ansia riquezas u otras cosas con ansia cuando un deseo es satisfecho constantemente se convierte en un vicio no hay un solo amén con un deseo satisfecho constantemente crea un vicio y ya yo no puedo vivir sin satisfacer ese deseo así que mi voluntad mi voluntad llega a ser cautiva por un deseo yo quiero que leamos allí a santiago uno catorce que lo leímos la vez pasada santiago uno catorce dice sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o sea deseo más ahí concupiscencia es malo un mal deseo esa palabra concupiscencia hay una o dos ocasiones que se traduce deseo refiriendo a algo bueno porque significa deseo pero generalmente la connotación que tiene es un deseo negativo cuando de su propia concupiscencia porque está hablando de tentación es atraído y seducido yo hablé de eso la vez pasada pero quiero abundar un poquito más acerca de eso hay una versión que dice sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y usa la palabra cebado el cebo que se le ponía a ciertos animales para entramparlos porque eso es lo que significa en otra versión nuestra dice seducido es lo mismo o sea entrampar engañar seducir ese es el propósito de una tentación atraído y seducido yo dije que en griego atraído es atraer a alguien afuera atraído es como atraer a alguien afuera y eso es lo que usted hace usted saca al pez del agua cuando usted le pone una trampa y usted lo saca usted lo saca de su habitad de su ambiente a través de una trampa seducir es persuadir con engaño a una persona a hacer cualquier cosa que eso es lo que hizo el diablo con Eva y eso es lo que hace con nosotros constantemente la palabra tentar en castellano dice es inducir a alguien a hacer algo que no debe pero esa persona lo hace porque eso le apetece eso lo atrae eso es el verbo tentar ahora tentado significa sentir vivos deseos de hacer algo e intentar conseguirlo me gusta eso sentir vivos deseos se recuerdan ustedes en el desierto cuando dice que el pueblo sintió un vivo deseo de comer carne un vivo deseo queremos carne de Egipto cuidado con los deseos cuan difícil se hace abandonar un deseo generalmente Dios no prohíbe cosas que no sean pecaminosas generalmente las cosas que el Señor prohíbe en la palabra son cosas que nos van a perjudicar espiritualmente hay cosas que entran en el plano de la mayordomía que tenemos que tomar buenas decisiones porque somos buenos administradores en la en la en la en la en la habla de la dieta Israel pero generalmente la dieta estaba relacionada con el santuario y con la contaminación del santuario algunos aplican eso a la salud y no está mal porque la palabra de Dios es multiforme pero cuando Dios habló de los alimentos a Israel generalmente tenía que ver con higiene y tenía que ver con el santuario y con enseñándole al pueblo a lo que es a lo que es inmundo lo que es sucio y lo que contamina el santuario la adoración a ellos pero la Biblia no es un libro de dieta hoy nosotros tenemos que estar constantemente tomando buenas decisiones fíjense que las cosas las cosas que más nos tientan son las cosas que no son buenas a la salud o nadie las cosas generalmente las cosas que nos vamos para la salud generalmente no tienen un buen sabor generalmente y tenemos que comenzar a echar otras cosas para poder comernos eso pero sabemos que nos hace bien eso también nos hace entender lo que es una tentación andamos en pos de aquellas cosas que nos agradan que nos satisfacen que nos complacen esas cosas se ven apetecibles y codiciables agradables a los ojos no solamente a los ojos a veces al olfato cuando usted deja por ejemplo el café y usted lo dejó porque por ejemplo el médico le dijo que no que no que deje de tomarlo porque le hace daño a su presión arterial y usted huye ese olor del café es muy seductor y hace muchas cosas que el olor no lo soporto cuando están cocinando ciertas cosas uy un asado y usted no puede comer mucha carne por el colesterol cuando se quema la sangre y la grasa y sube ese olor yo no resisto esto y usted dice una vez al año no hace daño una vez al día que alegría una vez al mes cuan bueno es una vez a la semana no hace nada y ahí decide nuestra voluntad constantemente está siendo seducida constantemente constantemente el diablo apela a dos cosas generalmente a los deseos y muchas veces son las necesidades alguien roba toma una mala decisión de robar porque necesita dinero o no alguien puede tener un tiempo no tiene esposa y puede caer en una tentación de adulterio porque el cuerpo me pide me apetece no solamente es el gusto la comida que estamos ilustrando como porque pasó eso con Eva pero puede ser una necesidad yo puse yo puse un ejemplo tonto pero hay personas que hacen cosas porque yo lo necesito roban porque necesitan caen en adulterio porque yo necesitaba una mujer o un hombre el cuerpo me lo pedía no podía contenerme es una necesidad fisiológica pero según Dios esa necesidad tiene que ser suplida haciendo un pacto de matrimonio quiero que leamos aquí a primera de Juan 2 15 primera de Juan 2 15 15 15 16 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo oigan bien los deseos de la carne que cosa dígalo conmigo otra vez los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo ahí están las áreas de las tentaciones ahí están las áreas que el diablo apeló cuando tentó a nuestros padres pero ahí están las áreas donde el diablo quiso tentar a Jesús en el desierto los deseos de la carne claro Jesús no tenía deseos de la carne inmoralmente pero tenía hambre tenía 40 días sin comer y si eres el hijo de Dios pues di que estas piedras se conviertan en pan en otras palabras usa tu poder tu autoridad como hijo y aliméntate pero Jesús sabía que él no estaba allí haciendo un propósito de restaurante él estaba allí y fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo para vencer al diablo donde el diablo justamente había vencido a nuestros padres y en el desierto fue que Israel le falló a Dios y Jesús en el desierto honró a Dios no como Israel y por eso lo llevó Dios al desierto pero vamos a dejar a un lado a Jesús que fueron tentaciones muy elevadas para aquí los deseos de la carne los deseos de la carne escuchen carne no necesariamente es algo pecaminoso la Biblia usa la carne para hablar de lo que es inmoral lo que no es santo pero también carne es todo lo que es humano no necesariamente es pecaminoso pero es humano hay deseos que nos llevan al pecado pero hay deseos que no necesariamente nos llevan al pecado o sea satisfacer ese deseo no necesariamente es pecado pero cuando la voluntad se ejercita en mis deseos entonces es cautiva es esclava y eso justamente para mí donde Dios quiere enfatizar y quiere que comencemos Satanás es astuto con Eva tentó una sola una sola vez pero él no somete a un proceso generalmente es un proceso nos presenta primeramente algo que es inofensivo un deseo cualquiera yo a veces pongo el café porque café es un vicio a veces digo cuando me brinda café no no yo soy cristiano como que la gente dice y yo estoy bromeando no yo digo no y por qué no porque los cristianos no son viciosos por eso yo no quiero café una broma quizás si convenzo unos cuantos no no tengo no tengo problema con el café de hecho Dios tuvo que convencerme para yo dejarlo y luchó y lo logró pero digo el café no porque sea malo tomar café sino porque café es un vicio el café te seduce de tal manera que tú no puedes vivir sin café y cuando tú no tomas café te da dolor de cabeza pero el dolor de cabeza naturalmente es porque el cuerpo te lo pide es algo adictivo pero el problema no es que te da dolor de cabeza te da dolor del alma cuando no te lo tomas te duele el alma y perdonen amados yo no tengo problema con el café yo lo menciono porque es algo seductor es algo que es muy difícil de dejar a mí me costó saben ustedes como Dios logró después de yo de luchar me dijo que dejar el café y luché y luché y luché y no pude y Dios me hablaba y yo bromeaba con Dios le decía Señor yo lo quiero dejar a Él pero Él no me quiere dejar a mí y bromeaba yo con Dios y Dios me dijo en verdad me quieres obedecer y tú lo quieres dejar y dice sí y sabe lo que me dijo si quieres dejarlo dedícamelo como una ofrenda y como ya Dios me ha enseñado que una ofrenda es cuando usted transfiere algo a Dios y ya no es suyo entonces yo tomé el café una taza de café la levanté y dije Señor te la entrego como ofrenda y un milagro pasó porque ese día el café no me apela para nada fue un milagro milagro yo no tenía voluntad para dejar el café pero como cuando se lo dediqué a Dios yo sabía que se se lo dedicaba a Dios ya yo no podía volver al café porque ya se lo estaba dando se lo estaba entregando el deseo y ya yo no puedo decir ahora vuelvo al café porque la Biblia dice no hagas un voto precipitado a Dios porque tú le ofreces algo a Dios y eso pertenece a Dios pero ese ese medio espiritual usó Dios para bendecirme pero pongo el café justamente porque es algo inofensivo algo que no es no es no está prohibido usted se lo toma le crea una adicción y eso cautiva su voluntad entonces ya usted con el café usted debilita su voluntad pero entonces sucede que también le gusta el chocolate para poner otra cosa y usted comienza a ver con el chocolate y ya ya tiene dos deseos y si y después viene un cierto té que le gusta a usted y ya van tres deseos entonces su voluntad se va debilitando 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 entonces el diablo dice ya lo estoy debilitando ahora le voy a poner una tentación y como su voluntad está tan débil cuando usted tiene que decidir algo que lo va a perjudicar para siempre ¿qué hace usted? usted cae en la trampa ¿por qué? porque ya su voluntad está muy debilitada cuando usted usted tiene el hábito de tomar malas decisiones siguiendo sus complaciendo sus deseos sus caprichos entonces su voluntad comienza a ser seducida y llega a ser cautivada y llega a ser subyugada y llega a ser esclava y escuchen entonces cuando usted le quiere obedecer a Cristo ya usted no tiene voluntad el diablo la ha poseído totalmente yo dije algo bromeando en creo que estaba en en el Bronx en el sermón pasado cuando nos dimos culto acá y dije dije que si usted quiere vencer por ejemplo usted dice yo me gusta el café no lo voy a dejar permanentemente pero voy a hacer que no me gobierne entonces un día usted se levanta le dice el café café esta boca no es tuya hoy esta lengua mi paladar no es tuyo hoy se tiembla se tiembla ay 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 otro día café no me vas a gobernar yo te gobierno yo decido cuando te tomo no cuando tú me tomes a mí porque entendieron ustedes yo tomo el café pero el café no me debe tomar a mí igualmente el chocolate o el té o la arepa o la carne tal comienza a comienza a ejercitar su voluntad diciéndole no a lo que me gusta no hoy no no hoy no entonces usted va a estar allí como Jacob con cuatro mujeres recuerda lo que hizo aquella que fue y buscó aquella esa fruta y dijo mira te doy de esto si tú me vas a estar con el esposo hoy no entonces te va a estar el café va a estar detrás de ti bueno tú andas detrás de mí yo no ando detrás de ti yo te gobierno a ti café yo te gobierno a ti chocolate en otras palabras esa es una tarea cuando tú vayas a tu casa o has una lista de cosas que a ti te gustan tus deseos y comienza a protestar y hacer huelgas a esos deseos hoy no hoy no tres días tres días sin ti wow el café va a llorar no tú o el chocolate o la carne tal o el manjar tal va a llorar me gusta este programa de televisión wow cuánto me gusta una semana sin ti tú no me gobiernas a mí a mí me gobierna Cristo 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 tiene mi voluntad mi voluntad no es tuya comiencen a hacer eso claro van a estar así ay mi televisión ay mi programa ay mi café ay chay 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 usted está venciendo el deseo pero usted está ejercitando su voluntad y mandándole un mensaje ese deseo tú no me gobiernas yo te gobierno no a ti entonces cuando su voluntad está fortalecida usted dueño de su voluntad entonces cuando Cristo viene y te ofrece y te dice yo quiero que tú hagas tal cosa es fácil decir yo lo voy a hacer mi voluntad es tuya Jesús te voy a obedecer óiganlo bien los deseos gobierna la voluntad pero la voluntad no se vence con buenos deseos sino con decisión firme con determinación con valor y por amor a Cristo o sea usted puede tener un buen deseo de vencer algo una debilidad no el buen deseo no cae en lo mismo que pasa con una adicción hay personas que dicen yo tengo dos años limpio hace dos años que yo no tomo esto no practico aquello uno se descuida un día vuelve a lo mismo porque la carne no cambia y cuando la carne se habitua a algo se adicta a algo vuelve a lo mismo escuchen ahora los deseos de la carne los deseos los deseos de los ojos acuérdense que Eva vio el árbol como agradable a los ojos entonces viene la codicia acuérdense que toda toda seducción viene por los sentidos los ojos los oídos el olfato el tacto el gusto alguien dijo que son las cinco avenidas del alma puede ser las cinco avenidas del infierno también ¿es que me gusta? bueno por eso que no lo voy a hacer porque me gusta ¿saben ustedes las malas decisiones que tomamos porque me gusta y no me gusta? no voy a a poquitos no me gusta viajar tan lejos ¿quién se le ocurrió ese tac para el norte con tanta nieve? pues creo que fue Dios pero ustedes están pagando un precio y son bienaventurados yo te puedo convencer diciéndote es bueno salir del Bronx y salir de New York con tanto monóxido y carros y gente y salir al norte viendo los árboles todo tan lindo cuando viene el camino y por lo menos pasar unas horas en un lugar tú como ese tan agradable y te puedo convencer pero aquí no estamos para satisfacernos nosotros estamos aquí para glorificar al Señor y no le daré nada a Jehová que no me cueste esto no es un asunto de que me guste o no me guste es que Dios me lo pidió es que así es que alimento mi vida espiritual una vez había un hermano americano que que nos nos visitó por un tiempo unos años y él se fue a la a la a la bodega a la tienda que está frente a la iglesia de Bronx y siempre iba a comprar algo allí era un gringo alto y le pregunta el bodeguero y le dice ¿y usted qué hace por acá? por el perfil no era de ahí dice no yo vengo aquí a la iglesia a la iglesia y de donde usted viene yo vengo de Conérico de Conérico aquí al Bronx dice sí es que usted no sabe lo que hay en esa iglesia si usted supiera se hubiera metido como yo ahí cuando nos gusta un restaurante viajamos a veces yo he viajado dos horas para un restaurante para ir a comer de hecho había uno aquí cerquita aquí que me gustaba mi esposa a mí un bufete muchos años y veníamos del Bronx aquí a comer yo la quería sacar los domingos un día domingo no no se fue del domingo el lunes que es el día de los barberos y de los pastores dije de los barberos no de los bárbaros otro texto fíjate las tres cosas y los deseos de la carne los deseos de los ojos la codicia y la vanagloria de la vida wow la vanagloria de la vida las vanidades las compras de lo que no necesito saben ustedes que es un turista un turista es alguien que gasta lo que no tiene para complacer a muchos que no conocen usted lo va allá en Cancún en Punta Cana piña colada por favor entra de baño allá y vienen y le sirven usted dice wow tipo tiene que tener dinero dinero santavisa la tarjeta de crédito apariencia la vanidad un gustazo un trancazo no me importa pagar la pasé bien total eso es lo que yo me llevo cuando yo me muera no cuando tú te mueras tú no vas a saber si disfrutaste de nada hay gente que está que quiere hacerse famoso para que le pongan una calle en su nombre es que cuando tú usted esté del otro lado tú no vas a ver que la gente te está haciendo honores no lo vas a ver eso es que fue el problema de inmortalizarte si tú no vas a ver nada después que te mueran tú no vas a ver todos los aplausos que te van a dar y que todos los años te recuerdan hacen algo para conmemorar tu vida no saben nada tú los muertos nada saben digo de lo que está de este lado es de abajo del sol dice que les estés todo es vanidad dice dice Salomón le haces que les estés y van a ver lo que es vanidad wow cuánto nos apelan las vanidades las apariencias Efesios 2 3 dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo ojalá que sea en otro tiempo en los deseos de nuestra carne ¿cómo vivíamos? en los deseos de nuestra carne escuche haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos porque por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás párense en este versículo Pablo está hablando de la vida pasada pero la realidad eso que es en la mayoría incluye la vida presente aunque tenemos un hombre nuevo ahí dice vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne así vivíamos se sobreentiende que ahora que hemos nacido de nuevo ya no vivimos así pero la realidad es otra y haciendo escuchen la voluntad miren que los deseos de nuestra carne me llevan a hacer la voluntad de la carne que yo digo diga conmigo los deseos de la carne me conducen a hacer la voluntad de la carne porque los deseos seducen la voluntad es que me gusta eso es lo que yo quiero y es lo que quiero y basta es lo que quiero los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos porque el diablo apeló a Eva a la mente a razonamiento tú serás como Dios así 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 y después el árbol codiciable para alcanzar sabiduría muchas veces la seducción es mental es un argumento tras después de la tentación un argumento te conviene tomar eso como dígame usted cuando alguien se adicta a la cocaína o a cualquier droga la primera vez como le dicen los amigos mira mira si tú viera como yo me siento dale dale al principio no quiero eso pero un día para participar y ya ese día entraste ya no puede salir no puede salir y con el alcohol es igual dos o tres días no puede salir pero usted dirá ay pastor eso de cocaína café yo te estoy poniendo las cosas sencillas pero la seducción viene que diferencia hay para Dios entre entre alguien que es adicto a la cocaína a la pornografía o a cualquier otra a cualquier cosa que que aparentemente para ti para la sociedad juzga de otra manera pero todo lo que sea seducción que se adueña de tu voluntad en último análisis aunque eso directamente no sea condenado por la Biblia ya si te cautiva la voluntad ya es esclavitud y ya es pecado todo me es lícito pero no todo conviene fíjense aquí los deseos y se haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos los deseos de la carne y de los pensamientos porque la mente tiene que miren hermanos un deseo convence tu mente la mente participa la mente de Eva participó primeramente fueron los sentidos vio agradable para alcanzar sabiduría agradable los ojos apetecible pero luego vino el razonamiento de la mente yo seré como Dios voy a alcanzar sabiduría escuchen en Efesios 4.22 Efesios 4.22 dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos como está viciado está dañado está corrompido yo creo que está está viciado y enviciado aunque aunque sean palabras distintas la palabra viciado significa que está en hebreo en griego está dañado está corrompido pero está corrompido porque está enviciado es un hábito repetido toda la vida que no se puede abandonar la vieja naturaleza está corrompida conforme a los deseos engañosos y te voy a decir una cosa la mayoría de los deseos son engañosos yo te puse los ejemplos de cosas que no son condenadas no son pecaminosas para porque Dios me dice que el que no es fiel en lo poco no va a ser fiel en lo mucho Pablo dice ejercítate en la piedad yo he aprendido en mi vida espiritual que si usted quiere ser un un gigante usted tiene que comenzar siendo un enano y comenzar a crecer hasta llegar a ser un gigante usted tiene que usted tiene que pasar por el proceso yo le he puesto el ejemplo de la verdad Dios me dice si tú quieres ser un hombre de verdad tú tienes que comenzar a ser honesto con las cosas diarias en la política si hay un engaño yo eso está eso está mal aunque aunque ese sea mi partido y mi candidato en el deporte los yanquis me gustan pero jugaron mal es un mal equipo comienzo a no engañarme mi mamá es mi mamá pero es así mi hermana es así mi amigo es mi amigo pero es así es un mentiroso no comienzo a engañarme y yo yo le doy ese consejo usted tiene que comenzar a contrarrestar la mentira en su en su adentro eso es mentira comenzar a si tú sientes celos no, no, no alma mía yo te conozco tú estás celosa no, 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 no yo te conozco estás celosa y eso no es de Dios es reprendo así es que se brega con la naturaleza carnal hay que desenmascarar reprender y apartarse del mal así pasa con la voluntad no seremos fuertes si si tengo un hábito difícil como pornografía homosexualismo o o o o adicción a una droga cosas que ustedes saben que es suerte abandonar eso entonces usted tiene que comenzar con las cosas pequeñas bueno el tiempo se acabó que triste tantas cositas lindas que teníamos pero no, no, no podemos oír hacemos una vigilia pero vamos a seguir en la próxima voy lo que sigue son consejos sobre los para vencer los deseos y con la palabra no no consejo mío amados tomemos esto en serio esto no es no son sermones más esto es muy serio esto es una manera práctica de aprender a vivir en el espíritu en la vida diaria en la vida diaria yo quiero ya voy a terminar con un texto Lucas 9 23 y 24 y decía todos si alguno quiere acuérdense que el verbo los deseos tienen que ver con querer si alguno quiere venir en pos de mí o sea mi discípulo niegue si a sí mismo tome su cruz cada día y como y sígame si alguno quiere seguir en pos de mí oigan bien yo quiero que ustedes contrasten esto con una tentación en una tentación el diablo me presenta a mí algo que me gusta algo agradable algo codiciable algo que me complace algo que me llena de placer pero mire lo que Cristo ofrece si tú quieres seguirme bueno toma la cruz y sígueme ¿saben lo que es la cruz? si no sabes lo que es la cruz ve todo lo que Cristo sufrió llevando la cruz y ahora tú lo aplicas llevar la cruz es renunciar a lo que yo quiero esa cruz la cruz no es la suegra la suegra es tu prueba la cruz no es el esposo déspota esa no es tu cruz esa es tu prueba la mujer es rencillosa esa no es tu cruz es tu prueba la cruz es negarte a ti mismo en otras palabras hacer lo que tú no quieres hacer tú no quieres sufrir por causa de Cristo somos muertos todo el día y somos llevados como ovejas al matadero por causa de Cristo estoy dispuesto a lo que sea uno murió luego todos murieron para que los que viven ya no vivan para ellos sino para aquel que murió y resucitó por ellos amén en otras palabras mientras el diablo para seducirte te presenta cosas agradables Dios dice hoy tú quieres tú quieres seguirme tú quieres ser mi discípulo tú quieres tener la honra tú quieres tener la gracia de la salvación niegate a ti mismo y sígueme pero toma tu cruz vas a decidir vas a decidir a comer lo que tú no quieres comer yo estoy hablando de comida natural vas a tener que tomar decisiones en contra de tu voluntad hacer lo que a mí no me gusta voy a decidir por cosas que no me agradan pero agradan a Dios no me agradan a mí pero agradan a Dios me ennoblecen me ennoblecen me honran me dignifican porque ese Dios Dios es un Dios de honra y el que vive en Él vive en honra en Dios no hay vergüenza sino honra y el que decide y somete su voluntad a Dios va a vivir una vida honrosa una vida elevada una vida sublime una vida digna una vida que va a glorificar a Dios y me va a elevar a mí a un nivel celestial ven la diferencia entre un deseo que me complace y negarme a mí mismo Dios el Señor quiere que tú ejercites tu voluntad de este lado no del lado de lo que te gusta sino del lado de seguir a Cristo de hacer lo que agrada a Dios y entonces para terminar si pero que no lo quiero dejar así lo quiero dejar con el jaque mate miren esto Mateo 26 39 miren lo que dijo Jesús en Hexamani y en un poco adelante y en un poco adelante se postró sobre su rostro orando diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa o sea la cruz el sufrimiento la cruz pero no se haga como yo quiero no se haga como sino como tú quieres esa es la voluntad eso se llama decidir para Dios y con Dios con esas palabras yo acuérdense que Jesús iba a la cruz el texto anterior dice si tú quieres seguirme yo voy a la cruz sígueme dice ahora ahora llega el momento que Cristo va a la cruz y le dice al Padre Jesús es el primer discípulo del Padre que dice bueno la copa es la cruz yo no quiero la cruz no soy masoquista a mí no me gusta sufrir si tú puedes evitar eso y que yo no me beba esta copa hazlo pero si no si no hay otra alternativa dice Jesús que no se haga como yo quiero sino como tú quieres ahora pueden entender el versículo anterior niégate a ti mismo toma tu cruz y sígueme ¿a quién le gusta la cruz? ¿a quién le gusta renunciar a lo que me gusta la cruz es renunciar a lo que te gusta a lo que tú quieres para hacer lo que Dios quiere ese mismo texto y ahora si es verdad que voy a terminar en Lucas 22 42 Lucas 22 42 el mismo texto pero miren como dice por favor Lucas 22 42 diciendo Padre Jesús orando Padre si quieres si tú quieres si tú quieres no si yo quiero si tú quieres si es tu voluntad pase de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya ya es no se haga como yo quiero mi deseo aquí es mi voluntad porque es la misma cosa mi deseo mi deseo es mi voluntad o sea la autosatisfacción lo que me gusta lo que quiero lo que prefiero lo que me agrada tenemos dos caminos el camino de la autocomplacencia y el camino de la cruz el camino de satisfacernos a nosotros mismos el camino de agradar a Dios el camino de hacer lo que me gusta y el camino de hacer lo que lo que agrada a Dios lo que quiere Dios a quien pertenece nuestra voluntad a nuestra carne a nosotros mismos al mundo a Satanás o no no le hemos dado la vida a Jesús quien es el dueño de nuestras vidas dígalo confiésenlo quien es el dueño de nuestras vidas quien es el Señor de nuestras vidas quien nos compró con su sangre a quien debiéramos obedecer a quien debiéramos de someternos a quien debiéramos de agradar a Jesús un aplauso a Jesús aleluya amén amén no soy esclavo de los hombres soy esclavo de Cristo no soy esclavo de mis deseos soy esclavo de Cristo no soy esclavo de mis gustos soy esclavo de Cristo mi voluntad es de Cristo dígalo conmigo mi voluntad pertenece a Cristo otro aplauso al Señor amén ahora cierre sus ojos y vamos a orar Padre bendito en el nombre de Jesucristo gracias gracias muchas gracias te damos Señor por hablarnos porque tu palabra no escasea sino que abunda en medio de nosotros gracias por tu palabra porque tu continúas hablándonos ayúdanos a tener oídos para escuchar tu voz y tu palabra y valorarla y apreciarla y estimarla más que el oro más que la plata más que cualquier otra cosa Señor Dios hoy te entregamos a la voluntad con el corazón la voluntad para que no se haga nuestra voluntad sino la tuya siempre la tuya no la nuestra porque ya no vivimos para nosotros sino para ti Señor nuestro agrado eres tú nuestro agrado es el espiritual estamos aspirando deseando oh Dios todo lo que es celestial porque nuestros gustos han cambiado antes eran gustos mundanales carnales egoístas ahora son el gusto nuestro los nobles los justos lo verdadero los santos lo que ennoblece lo que distingue lo supremo lo sublime ay Señor las cosas han cambiado en nuestras vidas porque tenemos un hombre nuevo que es Cristo en nosotros Padre en el nombre bendito de Jesús yo te ruego Padre mío que tú te puedas apoderar de nuestra voluntad ahora mismo y renunciamos a nuestros deseos y caprichos para amar tu voluntad tu voluntad que es agradable y perfecta danos victorias en nuestras decisiones Señor y haz que entendamos que las decisiones Padre ese resultado de nuestros deseos lo que queremos se convierte en voluntad ayúdanos entonces a cambiar de preferencia y de gustos amar lo eterno lo espiritual para que lo que deseemos también sea espiritual gracias muchas gracias en el nombre de Jesús mi hermano mi hermana en el nombre de Jesús te bendigo bendigo tu vida bendigo tu casa te bendigo en la palabra de Dios te bendigo en la fidelidad del Señor y ruego al Señor que esta palabra no solamente te haya iluminado tu mente y tu corazón sino que el Señor te dé una impartición de dominio propio de gobierno propio y que el amor de Cristo en tu vida sea tan poderoso que pueda vencer toda tentación y tu voluntad sea cautiva a la voluntad de Dios que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga por la próxima un saludo a la próxima Gracias por ver el video